Pues que raro, tío, no sé qué. Yo, por ejemplo, de todo lo que he pedido, había una tanda que me ha venido rara, que la ha venido rara de que la han engañado, no, tal o algo, ¿no? Yo creo que me estaba explicando que era la de las típicas cajas que viene la carta grande o algo, o sea, pues decía que en vez de venir los sobres delante, le venían los sobres por detrás, pero en plan, detrás del plástico, en plan súper raro, ¿sabes? Pues se la habrán hecho, ¿no? Ya, ruina. Esto no sé si traer alguna carta. No, yo creo que me he dado cuenta de esa caja no traer nada, ¿no? ¿Que no? No. ¿Y la del Charmande se va a traer una, seguro? Que va, te lo digo yo. Hombre, el yoyo la cogió el otro día, que mío, y vi yo al Charmande ese, ahora nos peleamos por esto, ¿no? Cógete, elige. Voy a cortar el medio, vi. Abri un poco de moto. Se tengo todo eso, ¿no? Sí. Elige. Pues es un plazo de colección porque ya la vi abriendo, ¿no? ¿Eh? Es un plazo de colección porque ya la vi abriendo. Y no vamos a la pechar. No, no vamos a la pechar. Pues va, va. Són dos tres, cuatro, cinco. No, no. No, no. Són dos cuatro. ¿No? No vamos a la pechar, ¿no? Es un plazo. ¿De ahí, Mike? 4, 1, 2, 3, 4. ¿Más temo? ¿Este es tuyo o el mío? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿No quiere cambiar de taco? Tiene una acertada. Tiene una acertada, pobre. ¿Para qué le den? No le he hecho el ojo, ¿no? Pero Juan es más raro que nada. Le he hecho el chapado y le he hecho el puta. No, yo le he hecho el poble dicho el precio y nada. Esa es la geográfica esa, ¿no? Es chula. Está chula, es verdad. Yo había ido el poker ese viendo esta caja. En nota este jugo de notan bien. ¿Tú lo ves? Sí, yo estaba viendo el rojo. Se compró una caja de esas y... Se compró una caja de una caja. Este lo mismo le mete a esto que le mete a los Call of Duty y de todo. Yo lo veía en la época de los zombies. Claro. Ya creo que haces luz, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. vamos y lo que me da cuenta la tía vale impactar los chinos están enfermos los tíos están enfermos los tíos están enfermos te viste el vídeo que te envié dejadme el fuego me fijé que las tías es lo que vale más tú sabes cómo son los chinos al menos esta casa en inglés en italiano pero que se va a comprar Ahí estaba el móvil, estaba en un barco. Ya estaba abriendo el portal este. Está reventado, no está. Está todo el día con los globos. El barrio este está hecho una nieta. Está en casa de mi abuelo, una niña, y yo otro, otro cartón. Qué guapo, ¿no? Esa la evolución a la tercera del último, ¿no, cariño? Te lo he dicho, ¿seguro que quiere este taco? Te lo he dicho, ¿no? A mí me toca la lujia de ese. ¿Esta es la antigua? Esta es la antigua. Ya dos cajas, ya dos cajas. Antiguas son las más caras, ¿no? La deliria de esa novedad, yo no voy a ir tapada por el calor. ¿Sí? Esta está guapa porque no sé, a ver, 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 a ver. Bueno, tú estás levantado por la mañana, lo primero que has hecho es en su envidia. Te ha hablado y yo estoy contenta, esto está ahí con los regalos ya. Qué va, qué va, lo vas a componer móvil y todo. Otro. No. Te deje de rollo. Nada, no. No es para tanto ya, eh. Te imaginas. Show ya aquí. De cuatro cartas, cojo. Te estoy dando el paro en el pie final. Te lo juro, vaya locura la tienda. Yo fui cuando lo busco, pero yo las cartas lo le daba. Lo le daba. Lo le daba. Yo no le prestaba atención, ¿sabes? Aro, ¿por qué no te gustaba? Aro, es que a tu, 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 tu. Mira, mami, ¿qué quieres camiseta ronda? ¿Qué estilo? Yo primo, llévatelas todas por diez euros. ¿Eso es qué? A este, como a tu primo. ¿Qué le quería dar? Más camisetas. Yo tenía que llevar a decir que iba a vender camisetas en el cerro. Me pido, me pido a pechar camisetas. Esta simple, básica. Y yo uso de esa en mi casa. Oye, mami, tengo una pila. La talla F. La bomba. Textil. ¿Estás hablando tú? Textil, bomba. Otro que está de los nervios, que no veas, ¿sabes? Tenemos la recaración del beach. Y esto está guapo. Canis. Voy a meter la gasta, eh. Si no, lo meto de obra. Nada de nazi. Parece que no. Sí. 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 ¿Qué le quiere? Que le voy a meter hoy. Yo me comí unos chingos, después no tomo la casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!